La capital Vallecaucana espera con ansias la llegada del Mío Cable. Evaluando, esperamos esta semana tener el informe de evaluación, que nos conduzca entonces a la próxima semana a estar adelantando la audiencia de adjudicación y proceder a la legalización e inicio de las obras. Pero pareciera que algunos caleños sienten miedo, temor o prevención con la construcción de este ambicioso proyecto. Puede ser el hecho de que es una solución tecnológica no conocida en nuestro medio, me refiero al municipio de Santiago de Cali. También es la época en la que estamos, de todas maneras hay cierto tipo de tensiones políticas que afloran cuando se adelantan este tipo de procesos. Independientemente de las prevenciones, los beneficios del Mío Cable son no solo para la Comuna 20 de Cali, con o sin miedos, el Mío Cable hace parte importante del progreso de la capital Vallecaucana.